En tres minutos y medio la tiene Danubio por intermedio de Maia en el círculo central Viene jugando para el futbolista Vicente, este para Bortagaray Bortagaray que busca al capitán Leandro Sosa que bien que le hizo Enganchó y dejó a los hombres ensayados Viene jugando por izquierda para Maia que desborda como un puntero Viene el centro, el remate está a gol ¡Gol! Sebastián Fernández ¡Gol! ¡Danubio! ¡El chiquitino! Sebastián Fernández le agarró de aire de zurda Después de una buena maniobra de Leandro Sosa Sacándose un par de hombres por el camino Desbordando Guillermo Maia y metiendo el centro Y de media vuelta y de zurda La primera que toca el Seba Fernández Y a los cuatro minutos la manda a guardar Sebastián Fernández Estamos en ventaja Comenzamos de la mejor manera Gana Danubio El chiquitino El 30 Sebastián Fernández Danubio 1 Wander 0 Y cuando se empezaba a desenredar la madeja Que había empezado entreverado este tiroteo entre Danubio y Wanderers Aparece una gran jugada de Leandro Sosa dominando la mitad del campo La habilitación para May Que frenó, que descargó, que arrancó de nuevo por izquierda para servírsela en bandeja A Papelito Fernández Que cumple una vez más con el papel del gol Envolviendo para regalo ese balón para que sacuda las redes en el Viera Gana Danubio 1 a 0 Sorpresa por el lado bohemio Arranca de la mejor forma la franja Estamos arriba 1 a 0 Papelito Fernández una vez más Gol número 7 de Danubio en el torneo clausura El 26 en el campeonato uruguayo El 6 de Bruno Sebastián Fernández Que es el goleador franjeado en la temporada ¡Vamos! ¡Danubio todavía! ¡Ay! ¡Decime algo, Alvarito! ¡Decime algo! Con una alegría barba, la verdad Tempranito el gol Como tempranito llegó toda la gente de Danubio A la cancha de Wanderer Una alegría enorme Se levantó bien Danubio Con el pie derecho Sí, señor Gran pase de Vicente para el ojito Viene al centro Cabezazo, gol ¡Gol! ¡Chiquitino, chiquitino, chiquitino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Chiquitino, chiquitino, chiquitino! ¡Gol! ¡Diganubio! Sebastián Fernández Gran pase Tremendo pase de Diego Vicente A la derecha Para el ojito Rodríguez Que apareció como un puntero ¡Controló! ¡Metió al centro de primera! ¡Y el chiquitito! ¡Adentro del área! ¡Al borde del área chica! ¡No anticipa a todos los grandotes! ¡Y conecta! ¡Un golpe de cabeza! ¡Bárbaro! Para dejar sin asunto Al arquero Silveira Y marcar a los 19 minutos y medio ¡El segundo! ¡Listar Danubio! ¡Cada ataque ahora es gol! ¡Y eso viene bárbaro! Danubio 2 ¡El chiquitino, chiquitino! ¡Gol! ¡Otro golazo! ¡Otro golazo de Danubio! Esta vez envuelto En un papel de esos satirados En un papel de papelito Fernández Que invita a esta fiesta danubiana A quien el viera Ganando 2 a 0 ¡De cabeza! Un hombre que no tiene mayor estatura Convierte el segundo tanto Hoy no duerme Carreño, eh Hoy no duerme preocupadísimo El técnico bohemio Dos llegadas claras de Danubio Ya van dos goles Gana la franja 2 a 0 ¡Lo merece! Aquí en el Prado de Montevideo Gol número 27 de Danubio En el campeonato uruguayo El octavo de clausura El séptimo De Bruno Sebastián La firma del gol papelito Fernández ¡Vamos! Danubio todavía ¡Cómo se vive! ¡Cómo se vive! Al barrito en la tribuna Con una alegría bárbara Lo que dicen que fue un bolazo Se despertó con el pie derecho Esta mañana Danubio Y mirá como está del chá Escuchen Se lesionó feo Me parece Vicente Pérez Muy feo Sí A tal punto de que Algunas lágrimas En el futbolista Se me trae la barro Vos sabés que No, no, no No es un tema muscular No, no No es un tema muscular Leandro Sosa Leandro Sosa Con el lateral Por izquierda Frente al área Bohemia Juega para May May para Leandro Leandro que pilla El escérico El autor intelectual El primer gol del equipo El primer gol del equipo de la franja La manda de izquierda a derecha Golpe de cabeza Le queda al tanque Le quedó a Sebastián Le pegó gol 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 Chiquitino, chiquitino, chiquitino Gol Gol, chiquitino, 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 golazo de Danubio, Sebastián Fernández, llévate la pelota y llévate lo que quieras, otra vez de afuera del área, está Kenchi el chiquitino, está tremendo, la agarró de volea de zurda al borde del área, la pelió por aquel lado el tanque Silva, y la agarró otra vez de zurda, bajo contra el palo izquierdo del guardameta bohemio, que ahora se da la cabeza contra el palo, dice no puede ser, el chiquitino vino para hacer goles, y hoy está pagando con creces, a los 42 y medio gana Danubio, 3, chiquitino, 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 Wander 0, 3 pepinitos ya de desayuno, tiene Wander de la mano del papelito Fernández, 3 goles, inolvidable actuación de papelito, la mejor presentación que ha tenido, pienso yo, con Danubio, en lo que es con la camiseta de la franja, ha convertido sin duda goles importantes, no nos vamos a olvidar de aquel gol pasada la hora en el campus ante Maldonado, y ahora se despacha con 3 goles, envolviendo como siempre en su papel de gol, esta victoria que la reclamábamos desde hace tiempo, que Danubio por lo que juega tiene que cerrar los partidos en el primer tiempo, y me parece, me parece, Fernández y compañeros, que por fin llegó el día, gana Danubio 3 a 0, y está bárbaro, ¿eh? Gol número 28 de Danubio en el campeonato uruguayo, el noveno en el torneo clausura, el octavo, y sigue sumando de Bruno Sebastián Fernández, más goleador que nunca, de la franja negra, carajo, en el Prado. ¡Vamos, Danubio todavía! ¡Vamos, Danubio todavía, Javier! Alvarito, decime, contame, contame, Alvarito. ¡Danubio, Fernando, por favor! ¡Oy sí! ¡Otra vez lo digo el retero! ¡Lo levantamos con el derecho! ¡Todo lo danubiano hoy porque es una alegría enorme! ¡La tribuna festeja! ¡La verdad que hace tiempo, no me acuerdo! ¡Gracias!